El origen de mi carrera fue como reinventarme, empezó como un negocio en México y terminó como una pasión en Estados Unidos. ¿Qué me hace diferente? Creo que el estar abierta a todo lo nuevo, hoy estoy con muchos chavos, esa parte de contacto humano, me gusta no ser una fábrica, me gusta más el detalle, detallar las cosas, crear y hacer feliz a la gente. Esa nueva generación que tiene muchos puntos a su favor en esta nueva carrera, porque es nueva, la industria está mucho más rápida, hay más competencia, pero la tecnología ha ayudado muchísimo a que crezcan en el lapso que antes te costaba una carrera llegar, ahora ellos llega mucho más rápido. Que no dejen de invertir, no de gastar dinero, sino de invertir en cursos, en gente talentosa, porque por medio de esta industria de la tecnología, la gente que ya sabe expande y eso ha crecido muchísimo. Antes nadie te enseñaba cómo hacer las cosas por celo y ahora la industria cambió muchísimo. Creo que el feedback de enseñar, creo que juntarse varios artistas y dar un congreso o dar una clase, eso ha hecho mágico esta industria. Y que sigan invirtiendo, aprendiendo y no paren. La creatividad es de convertir sin límites, de algo feo a lindo, de algo sin vida con vida y que no hay una etiqueta, es sin límites, abierto personalmente a lo que quieran. ¿Cómo ver a los compañeros bajitos crear, verse altos y hacer highlights con banquitos? Es divertido verlos hacer highlights. Me mueve... Yo quiero, yo quiero hacer un aro. No, me mueve mucho el contacto humano. Yo no puedo ser de computadoras, el contacto humano. Me mueve el día a día aprender de todo mundo. O sea, es así ya, pasa todas las profesiones, todas las cosas. Me mueve... Lo que es ser, es ser con amor, hacer las cosas y, y bueno, mi familia. Me inspira el tequila, ¿no? Híjole. Usted, sí, Dios. Me inspira mucho, me inspira, bueno, el día a día mi hijo, mi familia, mis amigos, la gente con la que trabajo, las nuevas clientes y todo lo nuevo que viene en esto. ¿A dónde quiero llegar? A crear sin límites, pero con un balance, con un balance. Si me toca independencia, si me toca seguir aprendiendo de gente, es un balance de mi vida. Mientras que que tenga el balance, ¿a dónde pueda llegar? Sky is the limit. Toda mi familia, todos mis cambios, el emigrar incluso a este país también, y mi esposo, mi hijo, y todos los que me han enseñado todos los días, también se lo dedico. Un mensaje para mis clientas, disfrutar todos los momentos, disfrutar que siempre lo más lindo que puedan vestir es una sonrisa. Y su pelo claro. Es lo más lindo. Puedes ser bellas y no sonríe ni mueble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!